Como hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte I'm not afraid anymore, I'm not afraid Forever is a long time But I Forever is a long time Como hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú